Muy bien, la información da cuenta que hoy, con las primeras horas de la mañana, hubo un llamado al 911 que planteaba cerca de un sinistro vial en la ruta A3, esta era la altura del CEMAT, cerca de Viedma. Hasta allí llegó la policía, que además estaban ya en el lugar miembros de la brigada rural, donde se tomó conocimiento de lo ocurrido y se pudo apreciar que las imágenes que ustedes ven aquí en pantalla se trata de una camioneta Tosota Hilux, de color negro, que estaba sumergida en el canal. Era conducida por un vecino de San Javier, acompañado de otro vecino de la localidad y lo cierto es que estas personas habrían manifestado que perdieron el control del rodado porque hubo otro auto que provocó la situación. Entonces le preguntaron también en ese mismo momento, de acuerdo a lo que ha trascendido, de qué vehículo se trataba y no recuerdan ni de qué auto era, ni qué color tenía el auto. Por lo tanto, simplemente manifestaron que se asustaron mucho y que por eso llevaron a cabo la maniobra que concluyó con la Tosota Hilux en el canal. De ahí se pide a la ambulancia para que se acerque al lugar, para asistir a las personas de las cuales estamos haciendo mención. Estuvo allí la doctora Cruzado, quien procedió a revisar a estas personas y dijo que se encontraban en buen estado de salud. Después, posteriormente también se convocó al propietario del rodado, ya que los que conducían no eran los dueños del vehículo, sino que eran familiares del hombre, para informarles de lo sucedido. También nos aclararon que una de las personas que la quisieron llevar hasta el hospital Sati no quiso concurrir hasta el nosocombo. Lo cierto, la síntesis de esto es que esta camioneta cayó al canal así cerca del CEMAT, que cuando le preguntaron qué había pasado, ellos dijeron que habían tenido un incidente con otro vehículo, pero que no pudieron brindar ningún tipo de detalles, ni siquiera el color ni la marca del otro rodado. Esto ocurrió, repito, con las primeras horas del domingo en la zona del CEMAT, Ruta Nacional Nº 3, en la zona de Idevi. Óptica Laurens, porque tu visión es importante, ponemos a tu alcance. Anteojos recetados, anteojos para sol, anteojos para sol con graduación, lentes de contacto, cristales monofocales, bifocales y multifocales. Encontranos en Vistre 409, esquina Yrigoyen, Vietma, Telefono 02920-420823 Facebook Optical Laurens Instagram Optical Laurens Optical Laurens 28 años de trayectoria Liberta, tienda de cortinas, sistema roller y vertical. Ofrecemos un asesoramiento personalizado, con una amplia experiencia en instalación. Contamos con muchas variedades en telas importadas de calidad premium. Visitanos en nuestra oficina, ubicadas en Vietma. Contacto y cotizaciones al WhatsApp 2920-414507 O visitanos en Instagram como Liberta.Vietma y Face Libertavietma. Y dos comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visitanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Vietma. Lo que no está en el Dos Comunicaciones, no existe. El Dos Comunicaciones. Colón 361 Vietma. Metalúrgica SaoCore. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado. Automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos. Con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920-1530-8027. O encontrarnos en Facebook como SaoCore. O en nuestro local, Antártida Argentina 3396. San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones. O en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920-476681. Al 52-1532. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez. Patagones. Curro todos los días. C invito. Le협. Son. No. Arrast세요. Decências. No. 7. No. ا confessed. Gracias por ver el video